¿Está cayendo uno? Por ahí ¿Están allí? ¿Voy Antonio? ¿Queda uno dentro? No, me pilla, me pilla, me pilla aquí Muerto, muerto, muerto No, mierda, nada Buena, ahí va Detrás, 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 está aquí, está aquí, está aquí No Ay, que me muero No, mierda No Espérate, no tengo balas Buena, buena Antonio ¿Viene? ¿Viene otro? Vale, vale, buena, buena Antonio, coño Antonio, otro, Antonio Buena Dios La que salió Voy, Iván Dios Pero porque el círculo ya se hace pequeñito ¿Sale por ahí? Mira 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 El gas está acercando Trasladando zona segura Toma 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 pero el ataque aéreo vamos a meter vamos a meter ataque aéreo de precisión aliado el camino mucho cuidado ataque aéreo de precisión aliado este es el objetivo del ataque aéreo he tirado un racimo arriba pendiente a ver para donde tiene el círculo pendiente tenemos que avanzar hay que avanzar mira mi marca ahí está ahí está cracker he establecido contacto abatido uno cracker otro abatido cracker no 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 me queda buena ese estaba haciendo todo el lío ese estaba haciendo todo el lío el pájaro este de aquí que lo he perseguido de un traje blanco es hay hay una Por aquí, pero tengo caja de muni, ¿eh? Estoy lista para la... Se tiró la bombona, ahí, ahí está, ahí, ahí, ahí. Frente, de frente. Se está cebrando, trasladando zona segura. Los revuestos vienen de camino. Me voy a tirar para sacar. Hámonos que tenéis. Aquí, aquí, negativo. Ahí, ahí. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Mucha falta menos. Tú, tú ya has salido, ¿no, verdad? Sí, sí, ya he salido. No sé dónde están mis tíos, ¿verdad? Vamos a intentar ir. Ahí hay un tío aquí, hay un tío aquí, eh. He visto una marca ahí. Aquí donde yo estoy hay peña. ¡Hostila la vista! Que alguien coja eso. Como estoy ahí al quejado. Sí, pero me voy. Escucho, escucho un gasto detrás nuestra, ¿eh? Debajo, ¿eh? Nos vemos aquí. No tengo plaga aquí. ¡Eh, me siento marcado! Es que no estoy saliendo aquí. No estoy saliendo de casa. ¡Eh, eh, eh! Son dos, son dos, son dos. Son dos, son dos. No, son tres, son tres. ¡Muerto! Hay que subir aquí, ¿eh? Tengo racimo, ¿eh? ¡Esta, la nueva zona segura! ¡Venga, venga! No tengo que poner placa. No tengo placa. Debemos ir a la zona segura ahora mismo. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 Ahí te mata un poco. ¡No está ahí! ¡Ataque! Me tiró para la derecha. Me tiró para la derecha se quedan de la estrella ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Se ahogó! ¡Ahhh! ¡Ah! Necesito los pinchos Antonio Coño, que no me dejas coger ni uno Vamos para abajo, vamos con las chicas ¿Tenemos dinero para tirar un UAV? Toma ¿Arriba? ¡Eh! ¡Aquí hay! ¡Me cago en la madre que lo hizo! ¡Que soy tomada la suya de la escalera! ¡La perra! ¡Me he cagao viva! ¡Me cago en la madre que lo hizo! Eh, no, creo que... Sí, salgo, salgo, me quedan 15 segundos Esa es mi clase Tenéis un tío aquí detrás Mi marca abajo Ahí lo tienes, tuya Dos, tiene, Epec tiene dos Tiene dos, ayudarla Caigo Caigo Ven que voy a coger mi clase Sí, está aquí dentro Ahí voy Hay que revivirla Antonio, tenemos dinero Tenemos dinero, tenemos dinero para sacar Buena Toma, píllate un ataque, Antonio Avistamiento hostil Nos vemos aquí Veo un objetivo La verdad es nada ¡No, me da nada! Yo siempre quiero la última palabra Patrulla a pie ¡No, me da nada! 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 ¿Están arriba todos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Objetivos marcados para ataque aéreo. ¿Qué es aquí? ¿Qué? Me manda a él. Míralo. 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 Estoy rastreando al enemigo He marcado un destino Por ahí lo he visto cruzado Nos quedan dos y uno La altura estaría bien No sé si hubiese alguien por detrás ¿Qué haces? Se está avanzando Mira, no veo, no veo Están perdidos Están perdidos Están perdidos Están mirando para allá Veo Eso tiene que estar entre abajo ¡Mata ahí! Vájame, mátele tío Ya lo matamos En la piedra Cuídalo Abajo de todas las calles ¡Ahí! ¡Arramate! ¡Disparale, galera! ¡Fa un italiano! ¿Guardamos? ¿Que te voy a guardar? ¡No!